Tenemos aquí, pareciera como que Del Mazo es otro fracaso de Peña, o Peña, con Del Mazo son el otro fracaso. ¿Qué es lo que vino a suceder en el Estado de México y qué vino a desbaratar y a descomponer todo? Yo diría que a raíz de que apareció este desastre de Catepec, bueno, pues ya empezaron a surgir muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas del Mazazo. Pero, este, lo que ha venido pasando, Humberto, te mando un abrazo, lo que ha venido pasando es que ahora, pues se habla también del narcotráfico. Y pareciera que el narcotráfico, pues ya inundó todo lo que tiene que ver con el Estado de México porque no están haciendo nada. Agustín Guerrero, Roberto Cantú, indiferentes ante los cárteles de, uff, todos, es que están todos aquí en el Estado de México, pero ¿qué hicieron? Bueno, fíjese, el Estado de México está convertido en el territorio del crimen, pero aquí viene, en esta doble plana, esta doble plana, alcanza usted a ver. Bueno, ahí están los municipios, cómo están controlados. Haga de cuenta, ¿se acuerda de las películas esas de los gángsters de Chicago, de cómo se dividían y cómo se repartían a los Estados Unidos? Entonces, Aculco, Acambay, Valle de Bravo, Luvianos, Tejupilco, ¿de quién son? El mapa delincuencial, están identificados en un grupo, la familia michoacana, en otro grupo, Los Rojos, en otro grupo, Guerreros Unidos. Y el cártel Jalisco, Nueva Generación, que ha generado tantos problemas en el Estado de Jalisco, también ya está aquí en el Estado de México. ¿Quiénes son los culpables? Alejandro Gómez, yo no sé quién es Alejandro Gómez, pero dicen que es el fiscal. Sí, es el... Alejandro Gómez Sánchez, es este sujeto, que está a un lado de Alfredo del Mazo, es el fiscal general. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? Pero miren los periódicos, los periódicos de aquí, del Estado de México, pues, hablan de los dos y hablan de lo mismo. Están indolentes. Yo diría, mire la cara de Del Mazo, parece como que le vale madre. Ahorita me estaba yo fijando en eso. Fíjense, mire la cara de Del Mazo, es así como, me vale madre. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, sucede y acontece todo lo que hemos estado viviendo a raíz de este multihomicida, que empezó a matar en el año de 2012 a tantas mujeres. Total que no se ponen de acuerdo si son 10, 20, 15, 30, quién sabe. Él hubiera matado a 100. Pero en este momento se da a conocer los cárteles y uno se pregunta, yo veo que Alfredo Del Mazo utiliza a las mujeres y las utiliza porque las manda a llamar, las reúne y dicen, y aquí están todas ellas, porque tienen derecho a esta tarjeta rosa que les da 2,400 pesos bimestrales. Entonces, lo que deberías decir, Alfredo, si no te da pena, es que son 40 pesos diarios, que es una porquería lo que les das. Pero el día 3 de noviembre hay una marcha, hay una manifestación de todas estas mujeres para que hagas algo, para que despiertes, para que salgas del limbo en donde te encuentras. Ya Peña fracasó, ya Peña demostró que como presidente fue un inútil, y ahora pues pareciera que tú vas por ese mismo sendero. ¿Qué va a suceder en los próximos días? Porque hubo una marcha en el estado de Puebla en donde las mujeres dicen, no somos putas, somos mujeres. Yo creo que esas mantas, de veras, es bien importante destacarla, porque cada vez que matan a una mujer, ah, por puta. No, entonces ellas salieron unos letreros impresionantes, los llevaron al Congreso del Estado de Puebla, y son los que van a estar utilizando aquí en la marcha del día 3. ¿Por qué tienen que hacer marchas? Porque en el mazo está dormido. Que si Peña fue presidente, no lo sé, pero mira, hoy estuvo con su consentido, ya sabes quién es su consentido, ¿no? Este Gerardo Ruiz Esparza, allá en Michoacán, este es el consentido. Todo el mundo quiere que se vaya a la cárcel, ahí está, este es el periódico El Economista, que quieren que se vaya a la cárcel por ratero. Recomendación Express, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la cárcel. Pero no va a pasar nada. Bueno, ahí estaba con su consentido diciendo que va a estar muy pendiente de lo que se decida para el nuevo aeropuerto. Yo creo que el nuevo aeropuerto ya peneció, y ya peneció por la simple razón de que hoy que se presentaron, perdón, a las 11 de la mañana, las opciones para la consulta, esa es una, y para la encuesta, esa es dos, pues pareciera que va a ganar, va a ganar obviamente, pues la Ciudad de México. Este aeropuerto de la Ciudad de México al que le van a inyectar 3 mil millones de pesos. Y el de Santa Lucía, que no sabemos dónde está, pero que todo el mundo dice que está allá, 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 allá. No sé por dónde, pero hasta allá. Bueno, ahí hay dos pistas que se van a utilizar. Pero también se va a utilizar el de Toluca. Nino Canún, Rivera Vivanco, Canún incluyente. Pero, fíjate, yo no entiendo, en verdad, González, no entiendo por qué tenemos un inepto en la gubernatura del Estado de México. Que la gente tenga que salir a gritar, que la gente tenga que salir a manifestarse. Alfredo, yo pensaba que tú eras el candidato. Cuando voté por ti, estaba seguro que eras el mejor candidato para el Estado de México, y hoy estoy completamente convencido de que eres el peor gobernador. Peor que Enrique Peña Nieto. Peña Nieto, pues ahí la iba pasando. Pero tú, estás como ajeno a todo esto. ¿Qué sucede con Herubiel Ávila y con Alfredo del Mazo? Herubiel Ávila, pues, le está echando tierra, obviamente, a Alfredo del Mazo, constantemente en el periódico El Universal, porque ahí tiene, pues, las facilidades de que lo quieren mucho. De que quieren mucho a Herubiel. Entonces, ahí le tira y le tira, pero fuerte. ¿Pero por qué le tira? Pues, porque terminaron en un pleito. Eso a nosotros es que nos importa. Alfredo del Mazo ahorita debería de estar con estas mujeres, pendiente de ellas, pero no hablando de la tarjeta rosa, porque deja mucho que desear, ¿eh? Deja mucho que desear qué es lo que está sucediendo. Hay algo que está pasando con Alfredo del Mazo, no sé. Ah, mire, aquí tengo el, este es el de ni santas ni putas, solo mujeres. Este es con lo que desfilaron, con lo que marcharon las mujeres. Aquí están, estas son en Puebla, ahí están en Puebla, van rumbo al Congreso, rumbo a la presidencia municipal y rumbo a las oficinas del gobernador. Pero hartas de todo esto que ha venido pasando, marchamos por nuestros derechos, no somos santas, no somos putas, somos mujeres. Entonces, yo creo, Adriana, te mando muchos besos, Israel Romero, Alfredo del Mazo, ya no le digas del Mazo ni... ¿Cómo sigue? Ay, no, no. Es que no sé, de veras, no sé, no sé, no sé qué le pasó. Yo veo a Alejandro Ozuna, es el viejito ese que es el que controla el Estado de México, el gobernador, para acabar pronto, el que gobierna el Estado de México. Y este, pues yo lo veo así como, con cara de juat, porque no da crédito. Él maneja a la policía, él maneja, no sé cuántas cosas maneja, y lo que tiene que ver con la corrupción, porque le ponen ratero y no robes más, y los memes están a peso en contra de él. Pero yo me pregunto, ¿realmente es por el que usted votó? Usted votó por del Mazo, no por este güey que se llama Alejandro Ozuna. Usted votó por Fox, lo votó por Marta Zagún. Entonces, aquí aparecen muchas cosas. Por ejemplo, el día de hoy aparece una encuesta de quiénes son los mejores gobernadores o el peor gobernador. Y aquí está esta encuesta, una encuesta muy rara, en donde están todos los gobernadores, todos, 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 todos. El peor, Omar Payat. ¿Por qué Omar Payat? Yo creo que están mal aquí, dice Omar Payat, es el peor de los gobernadores. ¿Pero por qué? Si Omar Payat no es el gobernador, el que gobierna es este güey. Dice, a ver, Félix, este es el que gobierna, este es el que le dio en la torre al estado de Hidalgo. Omar Payat nunca está. Es lo mismo que al pedo del Mazo. Yo quisiera decir que al pedo del Mazo no es ningún pelmazo. El pelmazo es Alejandro Ozuna, que no sabe gobernar. Bueno, está viejito, está viejito ya. Un viejito ya no es, ya no es enchílame la otra. Entonces, ¿qué pasa después de esta debacle priista? Después de que Peña dice que está arrepentido, triste, preocupado, inquieto. Disgustado y todo mundo ya, nadie quiere saber de Peña. Hoy, hoy, llevaron público a modo Silvano Aureoles para aplaudirle a Peña. Pero se veían muy pocos, ¿eh? Yo creo que ya no es tan fácil aparecer en la televisión aplaudiéndole a Peña. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que aplaudirle. Los del PRI dicen que las mujeres tienen la culpa de que salgan con sus minifazas a la calle. Las mujeres pueden salir desnudas, no tienen por qué violarlas. Punto, se acabó. Entonces, eso de las minifazas, oye, se me hace así como que era Mario Pabllo Beltrón, es inverosímil. Pero, ¿qué está aconteciendo? Yo creo que la gente está tan disgustada con los priistas, está tan empadada, que, pues, los priistas ya como que no existen. Claudia Ruiz Macíe fue a hablar con los priistas de Querétaro. Y entonces, su director de comunicación social del Partido Revolucionario Institucional es Alfonso Camacho. Alfonso Camacho, y está esta mujer sola, hablando, son seis de este lado y como diez de este lado. Y es lo que se vio en Querétaro. Si no llevaste priistas, ¿para qué hacen esa toma? Mejor la sientas y ya le habla al infinito. Pero, yo creo que aquí el PRI, mal y de malas. El PRD, un desastre. Porque ahora el PRD, apareció el chucho ratero, Jesús Zambrano, a decir que en el 2019, a mediados de año, desaparecen. ¿Por qué? Porque Manuel Granados no hizo bien su trabajo. Todo es echarle la culpa a Mancera, porque Mancera puso a Manuel Granados, Mancera puso a Mieva. Pero, ¿a poco Mancera es el papá de ellos? Y yo veo, por ejemplo, a Luisito Serna y a Julio Serna que les pegan horrible. Les pegan horrible porque dicen ahora, ¿cuál de todos es el traidor? Leónel Luna, ¿cuál de todos es el traidor Héctor Serrano? ¿Cuál de todos es el traidor Mauricio Toledo? ¿Cuál de todos es el traidor Raúl Flores? Entonces, Raúl Flores sí dijo que la culpa era de Mancera, el presidente del PRD de la Ciudad de México. Ese sí lo dijo. Pero los otros se hacen güeyes. De veras, en verdad, como que le dejaron todo el paquete a Mancera, y Mancera en el Senado de la República, pues yo creo que lo que tiene que hacer es ahora sí un control de daños. Porque le acaba de pedir 45 millones de pesos Manuel Granados para pagar lo que deben en las oficinas del PRD. La pregunta es, ¿qué fuiste tan inútil que también te equivocaste ahí, Manuel? Que no, si te pusieron de presidente del PRD, no te pusieron de empleado. Entonces, la otra. Alejandra Barrales está vendiendo su departamento en Miami. ¿Para qué? Porque ya no aguanta tantas críticas. Entonces, como que el PRD se desmoronó. Y los chuchos, que quieren de alguna forma quedarse con algo, dijeron, en el 2019 salimos con otro partido político. La refundación. Va a haber juntas, va a haber reuniones, van a hacer no sé cuántas cosas, no sé cuántas cosas van a hacer. Pero si nos ponemos a observar, el PRD está desbaratado, el PRD no existe y el PAN está muerto. Cuando te refieres a del mazo, no digas, gobernador, di su majestad, ser respetuoso. Bueno, su majestad. Es que de verdad se siente imperial, ¿verdad? Pues sí, realmente está al periodo del mazo 3. No es al periodo del mazo 1, porque es su abuelo. Al periodo del mazo 2 es su papá. Al periodo del mazo 3. Y si fuera de parte de Peña sería 8, porque es primo en octavo grado de Peña. Pero esto ha sido así, como esta familia ha acabado con el Estado de México y ha acabado con el país. Peña jodió a México junto con Luis de Garay y los aplastó López Obrador. Pero ahora del mazo debería de recuperarse, debería hacer el control de los daños y no estar pendiente de que ahora que venga Delfina, lo va a terminar de aplanar. ¿Qué va a suceder o qué va a acontecer? Pues el mazo está como dormido y la otra pues no se va a dejar. Al periodo del mazo. Nino Milwaukee 1. Bueno, yo estoy, perdón, ay ojalá y no haya agua por aquí, pues no, no hay agua. Ay, qué coraje. Bueno, este, yo siento como que Peña se creyó tlatoani, hasta mandó rellenar el lago. Eso, lo del lago ha sido espantoso. ¿Por qué tiene que rellenar lo que la naturaleza nos lo dejó así? Nos vendieron por medio del neoliberalismo. Estos son los itamitas, el imperialismo. Primazo 3, no, es primazo 8, primazo 8. Es primazo en octavo grado. Es primazo en octavo grado de Peña. Todo el mundo le dijo, oye, pero Peña nunca te ha reconocido. Ah, pues es que no se ha dado cuenta. Juan Rodríguez, padre de tu corbata. Gracias. Oiga, pues este, me voy a aparecer un segundo. Es que no aguanto la garganta, pero no tengo agua por aquí, ni por allá. Bueno, ahorita veo cómo le hago. Me voy a acercar más. Voy a tratar de no gritar tanto. Pero bueno, me tiene inquieto y de veras me tiene angustiado. Esto es un proyecto para engañar a vos, lo de Texcoco. Ni no chate un caballito. Mira, los de Texcoco, hoy a las 11 de la mañana, Jesús Ramírez García dio a conocer cómo iba a ser el formato. El formato está hecho de tal manera que siempre va a ganar López Obrador. Si tú votas a favor del nuevo aeropuerto, vas a perder de todas maneras, porque ellos pueden llevar un acarreo impresionante y borrarte del mapa. Entonces, yo no le veo, qué gusto, Jazmín Botello, un beso. Ni no, un tequila con limón, cómprate un micrófono de boca. Sí, ya tengo, pero no lo uso porque no hay necesidad aquí tan cerca. Saludos a todos los que siguen la transmisión, dice Héctor Pérez. Pero, nuevamente, es otra vez más de lo mismo. ¿Qué tiene que hacer el Estado de México para salir de todo este enredo? Es que desde que llegó Montiel, se acabó el Estado de México. Lo aplastaron, lo dinamitaron. Primero fue Montiel, después llegó Peña y, pues, en su ignorancia o en su incompetencia, hizo exactamente lo mismo. Pero, ¿qué acontece con Herubiel Ávila? Pues, Herubiel Ávila, en lugar de destacar todo esto, se trajo a Manzur y robaron a manos llenas. Es más, Manzur es famoso por tener 140 coches, o no sé cuántos coches y cuántos ranchos y cuántos caballos. Pero Manzur, cuando llegó aquí, en tres años, se hizo desafortuna. Estoy comiendo papa suple. ¡Ay, qué emoción! Carlos Guzmán, de la Cierta de los Morales, es el del capitán. ¡Qué desgraciado eres! Gracias para que sufra yo. Nino, ¿tú sabes qué chupa Peña cuando está malo de la garganta? No, ni quiero saberlo, ni me importa. El traje y la corbata elegantísimo. Me encanta escucharte y verte. Gracias, Nino. La flor también me gusta, dice Mercedes. Mercedes, te mando muchos besos. Muchas veces, pero yo de veras estoy muy... Estoy como enojado, frustrado. Molesto. Ver que el Estado de México se lo acabó rapidísimo. Estos sujetos, este grupo de Atlacomulco que le dio la madre al Estado de México. Acabaron con el país. ¿Qué nos pasó? ¿Estábamos dormidos? Yo uso audífonos. Guapo y brillante, dice Kenny. Kenny, te mando muchos besos. Ojalá la gente no se despede. Les madres mucho. Es que todo lo han hecho con las patas. Como que les cuesta trabajo gobernar. Saludos de aquí, de Atizapán, dice el ingeniero Miguel Ángel Mejía. Y aquí, de Atizapán, es del PAN. Y salió bien ratera, porque bueno, pues parece que tiene muchos problemas. Ya se lo intervino el gobierno del Estado de México. Pero el PRI, el PAN, el PRD, ¿le dio la madre a México? Pues yo creo que todos. Te invito a conocer la cultura. En Orizaba, Ixmiquipan, Hidalgo. Ah, Otomí. Ay, no, perdón, en Ixmiquipan, Hidalgo. Ah, gracias, ahora sí, jo. Todos lo han hecho para robar. Es que yo creo que, mira, hay una cosa que ha tocado muy bien López Obrador. Dice López Obrador, voy a prohibir que las obras tengan sobrecosto. Ayer puso un ejemplo que siempre ha existido y siempre los ha robado. Gerardo Ruiz Esparza y Rodrigo Ramírez Reyes y todos los demás. También Rosario Robles, Eviel Pérez Magaña, Alejandro Murat, Eruviel Ávila, Alfredo del Mazo. Todos nos han robado de una forma terrible. Viene la obra. La obra la voy a licitar para que sea honesta. No la voy a adjudicar a mis cuates. Entonces llega Juanito Pérez y Juanito Pérez dice, voy a usar el ejemplo del presidente electo. La obra voy a licitar y yo pongo mil millones de pesos. Entonces mis adversarios están arriba de los mil millones de pesos, mil doscientos, mil cuatrocientos. ¡Gané! Bueno, ya gané. Al mes o a los dos meses solicito adendum. Y en ese adendum pongo doscientos pesos, doscientos millones más. Y otro adendum, quinientos millones de más. Y después, entonces al final, yo como soy el cuate de Gerardo Ruiz Espaz y de Rodrigo Ramírez Reyes, me llevo la obra y me robo el dinero para darles también a ellos, para convidar, ¿no? Porque pues hay que salpicar. ¿Qué es eso? Pues es la forma en que hemos licitado toda la vida. Es la forma en que nos hemos engañado. Por eso cuando dice el presidente electo, voy a revisar los contratos, la primera pregunta es, ¿revisar los contratos del nuevo aeropuerto para qué? A ver, los contratos no les van a encontrar un solo error, una sola falla. Recuerde que son rateros, no pendejos. Ese es el ejemplo clásico de los puristas. Son rateros, pero no pendejos. Dijo, a ver que me encuentren algo. Y no le van a encontrar nada. No quieren gobernar, solo robar. Mira, yo creo que ya lo demostró Peña. Peña ha sido el sexenio, el sexenio, no de la corrupción, de la impunidad. Y lo más terrible es cuando dice López Obrador, es que voy a perdonar a todos. Pero hay una persona que no lo van a perdonar. Y este se llama Romero de Chambos. Hay una mujer que quiere ser la secretaria del sindicato. Aquí lo tengo, no sé ni cómo se llama. Esta mujer es María de Lourdes Díaz Cruz. No voy a declinar, voy a acabar con Carlos Romero de Chambos. Tus días, Romero de Chambos, están contados de lo que has robado durante tantos años. Durante un foro de mujeres petroleras en la Cámara de Diputados, ella reconoció, como Lula recibió el apoyo de la diputada, yo también voy a recibir el apoyo del presidente electo. Pero la líder de este Movimiento Nacional de Transformación Petrolera dice, Carlos Romero de Chambos se va a tener que ir, pero a la cárcel. Cuidado, esto está en la Cámara de Diputados. A Carlos Romero de Chambos todo el mundo le tiene miedo, pero hoy también salió nuevamente el presidente electo y dijo, ¿cómo terminamos con el charrismo? Porque si esa mano alzada, a ver quiénes van a votar por Romero de Chambos y levantar el brazo, entonces Romero está viendo que todos sus cuates están levantando el brazo. Y dice, ah, está bien, así ya ganamos. Pero si es voto secreto, todos los que están en contra de Romero de Chambos no necesitan levantar ni bajar el brazo, sino es votar por otro candidato que es ahora una candidata. Con eso Romero de Chambos se va a la cárcel. ¿Cuánto gana Romero de Chambos? Nadie se ha puesto de acuerdo porque el INAI no ha dado a conocer esta información. En un principio se decía que 13 mil pesos y en otra se hablaba de 20 mil pesos, pero el gobierno federal le entrega 10 millones mensuales. Y además maneja y controla las pipas. O sea, tiene el control absoluto. El director de Petróleos, Carlos, es un pobre sonso que puso ahí Luis Videgaray para que le entregue dinero a Romero de Chambos. Dina estaba viendo el video, te mando un beso. Noroña y Ochoa ya se dieron sus agarrones a Noroña. Le falta tiempo para atundirle a Clavillazo. El aeropuerto lo quieren hacer, pues los terrenos alrededor están comprados. Ayer yo te enseñaba lo que es la revista... Uy, pues tampoco la tengo aquí. En algún lado estaba la revista. Bueno, está la revista de... Ay, caramba, pues no sé dónde está la revista. Esto es así como ser inútil. Bueno, aquí está... No, no está. Bueno, hay una revista que se llama Proceso y en la revista Proceso dice en su titular, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Naim, pues toda la parte aledaña ya está vendida. Pero está vendida al mismo grupo. Gerardo Fernández de Noroña 2024. No, no. Es revista Proceso, sí. En la revista Proceso está ahí el encabezado y es obviamente lo que terminó con todo esto. ¿Por qué? Pues porque lo hicieron muy terrible. Mira, a mí, ¿sabes qué? Me da mucho coraje y me da mucha rabia que nos tengamos que enterar ya cuando se han robado todo. Esto empezó hace dos años. Iba a terminar en el 2020. Pero de repente dijo Gerardo Ruiz Esparza que le faltaban 88 mil millones de pesos a estas alturas y que entonces iba a terminar hasta el 2022 y posteriormente dijo que no, que hasta el 2024. O sea, ya no le toca a López Obrador. Entonces, como que, como que hacen lo que se les da la gana. Estar en México, Toluca, ¿para cuándo iba a estar? Pues no, no, no tengo aquí la revista. Pero bueno, pues ni modo. Pues va a estar por ahí. Va a estar por ahí. Bueno. Pero, este, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿O qué va a suceder con todo esto? A mí me da mucha coraje y mucha rabia que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte se haya puesto un ratero. Y este ratero se haya puesto a robar a lo loco. Pero, ¿sabe cuándo nos dimos cuenta? Hace año y medio con el Paso Express. Usted recordará que en julio, o en junio, en junio o en julio, sale lo del Paso Express, que era, bueno, dinamita pura. Era un concreto maravilloso que iba a durar de 30 a 50 años y se desploma al tercer día y se mueren dos personas, Juan Mena, papá y Juan Mena, hijo. Bueno, ya muertos ellos. Este, y nos enteramos de que, pues, no costaba 970 millones de pesos el Paso Express, sino 2.213 millones de pesos. Pero, ¿por qué lo ocultó? ¿Por qué teníamos que enterarnos por la desgracia que sucedió? Y todavía les manda un millón de pesos a la familia para que se ayuden. Ay, no, 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 no. De veras, ni cómo ayudarlos, ni cómo. No, ya, adiós, ya, que se larguen. Mira, yo estoy feliz de que los priistas ya terminaron y concluyeron. Como que el PRI se convirtió en RIP. En el caso de los priistas, como que no han querido enterarse, por ejemplo, Fallat o Murat o Del Mazo, de que están derrotados. No, ellos son los ganadores y te voy a platicar por qué. Del Mazo ya no le reporta a Peña Nieto. Es más, le vale más de Peña Nieto y le vale más de Claudia Ruiz Maciel. Él es el dueño del Estado de México, igual Omar Fallat, igual Alejandro Murat. ¿Tú crees que ellos van a estar preocupados de que no existe el PRI? Al contrario, están agradecidos a López Obrador de que haya aplastado al PRI, porque por esa situación, pues ellos son los dueños de las entidades federativas. En el caso de Campeche es diferente. ¿Quién es Alejandro Moreno? Alejandro Moreno es de los socios de Oro Negro. Oro Negro saca el día de hoy una plana completa en todos los periódicos de circulación nacional. Ahí está. ¿Qué es Oro Negro? Pues Oro Negro, el dueño se llama Paco Gil Díaz, pero puso a su querubín, a su hijito, a Gonzalito Gil White. Y él es el director y el que firma. Dice, en México hoy es más peligroso resistir y denunciar la corrupción. El SAT ha ordenado revisiones fiscales de los socios y de los administradores de Oro Negro como represalia a la denuncia de corrupción en petróleos mexicanos. Pero, a ver, si tu papá es el ratero, tu papá fue secretario de Hacienda, tu papá fue el que instrumentó también parte del SAT. Entonces, tu papá en Oro Negro, en Oro Negro, esta empresa, tiene a tres exdirectores de petróleos mexicanos empleados. Paco Gil Díaz fue secretario de Hacienda con Vicente Fox, bueno, no con Vicente Fox, con Marta Sagún, que era su jefa. Y cuando se vende Banamex a Citigroup, les pagan 12 mil 500 millones de dólares. La pregunta es, ¿quién se los robó? ¿Marta Sagún? ¿Quién se los robó? ¿Los niñitos Briviesca, que son los hijos de ella? Porque él no tiene hijos, él no son hijos. ¿O se los robó Paco Gil? ¿Qué es Oceanografía? Oceanografía es esto, Oro Negro. Yáñez era un empleado que pusieron para que se fuera a la cárcel. Y ellos son los dueños de todo esto. ¿Pero qué sucede con Oceanografía y con Alito Moreno? Alito Moreno era el que le cargaba el portafolio a Camilo Mourinho, después se fue al PRI y después, obviamente, no, estaba en el PAN y después se fue al PRI y ahora es gobernador allá en el estado de Campeche. Pero Alito Moreno tiene muchas desventajas. Junto con Dionisio, ¿se acuerdan de Dionisio que era el secretario de Comunicaciones y Transportes? Era el que robaba antes de Gerardo Ruiz Esparza. Ese es Dionisio. Ese reportaba a Paco Gil. Todos reportaban a Paco Gil. Paco Gil era así como el líder de la corrupción. Pero ahora, cuando se destapa todo esto, Alito Moreno, ya como gobernador de Campeche, recibe a López Obrador, lo abraza, igual que a Peña, igual que a Peña, con mucho cariño, mucho afecto, diciéndole que está muy cerca de él y va a estar muy cerca de él. Pero, ¿qué pasa con Alito Moreno? Ah, Alito Moreno dice, es que yo quiero ser presidente del PRI. Y voy a ser presidente del PRI y es el único candidato. El PRI no entiende que otra vez dan el dedazo, que sea el PRI el que da el dedazo, y el dedazo es Alito Moreno. Pero para secretaria del partido va la hija de Beltrones o la esposa de Moreira. Entonces, Moreira, Robert Moreira, el narcotraficante y ratero de Coahuila, contra Mario Pablo Beltrones, que ahora es conocido como el que se robó todo el dinero de Chihuahua, con César Duarte y con Alejandro Gutiérrez. Entonces, bueno, no van a cambiar, ya no cambiaron, ya se decidieron. Este, que se encuerde si pierden los Dodgers, ¿quién? Juan Rodríguez. Fue hace unos días, y es posible que Kiko lo mande a balear, no sé de qué me estás hablando. Chayotero, como siempre, creando polémicas sin solución, dice Oscar Fernando Vargas Castañeda. Este, gracias Oscar Fernando, qué bueno que puso su nombre, porque nunca ponen su nombre cuando me pegan. No, Juan Rodríguez, ¿cómo crees? Ja, ja, ja. Este, AMLO quiere reconstruir Santa Lucía, pues ya, ya lo decidió. El tren Maya, pues la reforestación le valió que se encuentre la miga. Un saludo chingao, Nino, dice Víctor Hugo Rodríguez. El PRI ya no se levanta. No, no se va a levantar. Mira, dijo algo terrible, este, Claudia Ruiz Maciel. Nunca seremos otra vez un partido hegemónico. No, ya se acabaron. Se acabaron. Que no vamos a soltar los colores. Los colores no son de ustedes. Es mi bandera la que utilizaron para engañar a los campesinos, diciéndoles, voten por el país, voten por México. Y entonces, en aquellos años, hace muchos años, los campesinos iban y cruzaban la bandera. La bandera era el PRI. Los colores son nuestros colores. Hola, Nino Pipi. Saludos, Nino, desde La Redo, Texas. Hola, Nino, saludos desde California, dice Eulalio Villalobos. Pero no grites, güey, es que si no, ya no me oigo. Ya estoy, de verdad, ya está me duele la carganta. Bueno, todo esto ha estado apareciendo y ha estado sucediendo en unas cuantas horas, cuando ya sentíamos que todo estaba tranquilo, todo estaba calmado. Y el agua, ¿qué vamos a hacer sin agua? Hay, fíjense, 530 pipas en la Ciudad de México. 530 pipas para abastecer a 16 alcaldías. Es nada. Dicen que lo grave y lo peligroso y lo difícil va a ser la delegación Cuauhtémoc. Bueno, no sé por qué, a lo mejor porque no llega con fuerza al agua. Bueno, no me pregunte porque no lo sé. Entonces, cuando estaba diciendo todo esto Ramón Aguirre, yo me pregunto, ¿esas 530 pipas a cómo se van a vender? Porque si llegan a mi casa, me van a decir que vale tanto. Y si no, se van a la casa de mi vecino. Y si no, a la casa del otro vecino. Y si no, a la casa de... A donde les paguen, ahí se va a quedar el agua. Hay muchas señoras que están saliendo con sus cubetas o sus toneles o estos de plástico que valen 35 pesos. Pero los están comprando a montones. Y cada señora que está yendo a comprarlos, dice que es para tener lo suficiente de agua. Hoy nos ponía un ejemplo, Ramón Aguirre, en la mañana, cuando le preguntábamos cuánto se requiere o se necesita para cada persona o cuánto requiere de agua cada persona. Siempre se ha dicho que son 150 litros. Pero ahorita ya no, porque ahorita vamos a estar así como en una crisis terrible. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahorita? Pues ahorita va a suceder algo muy extraño. Que los... Pues si tienes tinaco y tu tinaco tiene mil litros de agua, pues tienes que cuidar esos mil litros de agua porque no va a llegar ni una gota de agua en cuatro días y puede irse hasta diez días en diferentes colonias. Hay colonias en que a los cuatro días se reabastece el servicio. Pero hay colonias en donde no. Y me puse a buscar del Estado de México y hablé a las oficinas de Alfredo del Mazo, pero en las oficinas de Alfredo del Mazo nunca saben nada y te cuelgan. Y le digo, oiga, ¿cómo puedo saber cuántas pipas hay de agua? Ah, no, 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 eso no nos toca a nosotros. Este es el gobierno, este es las oficinas del gobernador. Puta, y el gobernador no tiene una oficina. No, 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 tiene usted que hablar a otras oficinas. Aquí nosotros no sabemos, bueno. Habla a la oficina de la dirección de comunicación, dice, no, aquí nada más tenemos información de la comunicación del gobernador. Entonces llega un momento en que dices, bueno, este gobernador de veras salió rezonso, de veras, de veras, me da mucho coraje. ¿Por qué en la Ciudad de México ya tienen, está mal hecho lo de las 530 pipas? Porque insuficientes. Pero por lo menos ya sabemos. Pero en el Estado de México nunca vamos a saberlo. No sé si a usted le pasa algo en las mañanas que le van diciendo cómo está el tránsito en la Ciudad de México. Y entonces le dicen, está muy complicado en tal calle, en tal avenida, en tal sitio, tenga cuidado. Pero del Estado de México nunca dicen nada. Que ellos funcionan perfectamente. Porque aquí a Tizapán, Aucalpan y Tlanepantla esto verdaderamente es una locura en la mañana y a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque se regresó a casa. Y en la mañana para salir. Pero pues como que a nadie le importa. Como que el Estado de México no tiene nada que ver con los medios de comunicación. ¿Por qué la Ciudad de México siempre ha tenido esta información? ¿Y por qué el Estado de México nunca la ha tenido? ¿Por qué? Porque, no sé, Peña era muy inepto. O Herubiel Ávila era un presidentito municipal de Catepec. O Alfredo del Mazo es un pirurris que no se quiere mojar ni las plantas de los pies porque no quiere saber de cosas terribles ni cosas difíciles. ¿O qué pasa? Si el agua se pone cabrona la situación, Nino, ahora sí que aguas. Es que se va a poner cabrona. Milwaukee 1, Tadjer 0, 3er alta. La serie va 1-1, Nino. Juan Rodríguez, gracias. Saludos de Paco Boseguera. Mira, lo del agua es terrible porque cuando hablas con la gente de Iztapalapa y te dicen que ellos nacieron ahí y la sufren todos los días, todos los días, todos los días. Nino Canún Copetín, todos los días, todos los días. O sea, yo no creo que te acostumbres. De verdad, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero hoy, por ejemplo, los conductores de la radio y la televisión hablaban de que ahorres agua, de que tienes que ser realmente realista con la situación y te tienes que acomodar en la situación. Como ellos no tienen problemas, les vale madre, entonces te está diciendo, ahora para lavarte la boca usa un vaso con agua. Pues entonces, ¿con qué te la lavabas antes? Tú siempre has puesto un vaso con agua para lavarte los dientes. O sea, así nos enseñan desde niños. Pero entonces no sé cómo les enseñaron porque decían que esto había que empezar a hacerlo. Pero si todos lo hacemos. Ahora, el agua, ¿cómo la vamos a utilizar? Bueno, pues tratando de ahorrar lo más que se pueda. ¿Cómo se puede ahorrar? Pues con lo… o sea, te tienes que meter a la regadera o que salga helada el agua y no esperar a que se ponga calientita el agua. Echarte un regaderazo rápido y obviamente esa agua llevártela para el WC. Eso nos lo están enseñando las señoras ahora, qué es lo que van a hacer o cómo lo van a hacer. Pero llega un momento en que dices, bueno, tenemos que estar viviendo así. Ahorita tenían que estar arreglando lo del Kutzamala. No lo podían arreglar en un puente largo o en un fin de semana largo. ¿Por qué todo es así como al madrazo? Como que… A ver, todos pongan atención, así se va a hacer. Ahora, ¿las escuelas van a tener agua para que los niños puedan ir a hacer pipí y hacer del dos? Y los niños y las niñas, obviamente. ¿O cómo le van a hacer? No entiendo, de veras. ¿Habrá un proyecto para las escuelas? Porque si en las escuelas no hay agua, pues ¿a qué van a ir? Ah, porque dicen, entonces que no vayan los niños a las escuelas. Pero los niños en las escuelas o en sus casas es exactamente lo mismo, en sus casas tampoco hay agua. Al vero del mazo está igual que Enrique Peña Nieto. Habla dos idiomas, el español y puras pendejas. Ay, sí, no, de veras. Yo estoy curioso contra del mazo que no haya sacado ahorita a su gente a estar dando información. Ahorita este fiscal que anda ahí, no sé cómo se llama la cosa esa, ahorita le digo el nombre, por aquí está. Bueno, pues lo debería de sacar a decir lo que está sucediendo. El fiscal se llama Alejandro Gómez. Bueno, Alejandro Gómez, nada. Cuando lo de este multiomicida salió y dijo que había sido una investigación, no fue ninguna investigación. Alejandro Gómez, no sé si quieres inventarle esto a del mazo o del mazo te dijo que nos lo inventaras para que nosotros la creyéramos. Fue accidental. Salieron con dos carriolas, los pararon y nunca se imaginaron que lo que llevaban eran, pues, este, pues, personas, o sea, partes de estas mujeres que ya las habían, pues, este, reventado, ya se habían comido algunas partes de sus cuerpos, las otras las iban a ir a tirar al basurero. El desgobierno, como siempre, ¿quién será el nuevo fiscal general? Ya sabes, no sé, pero, pero, mira, lo que me preocupa es el agua y lo que me preocupa es del mazo, porque del mazo es que no hay información. A ver, en la Ciudad de México tienes información. Si vives, no sé, en Xochimilco y si vives en, en este, en Iztapalapa y más o menos vas enterándote de qué está sucediendo, mal o bien, pero te vas a enterar. Pero aquí, ¿tú sabes qué está pasando en Aucarpan? ¿O sabes qué está pasando en Zahualcóyotl? ¿O sabes? No, nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque del mazo le vale madre. Al mazo le vale madre. Es que eso lo tenemos que entender. Él debió de haber hecho un plan rector de gobierno en el que dijera, bueno, a partir de este momento estamos llevando a cabo todo este plan rector para que usted esté enterado, para que usted esté informado y para que todos estemos ayudándonos. Pero lo de Catepec es terrible. Hoy, una de las invitadas, que es de Catepec, dijo en el programa, así, en el programa de hoy en la mañana, me da miedo vivir en la Catepec. ¿Cómo mujer? Es que después de todo lo que nos enteramos, pues yo creo que las mujeres son unas heroínas de vivir en la Catepec, pero no se pueden ir a otro lado, o sea, no se pueden ir a otro municipio donde, o sea, a lo mejor no sería tan difícil vivir. Pero, ¿qué está sucediendo en Catepec? En Catepec, pues ha gobernado, el PRI ha gobernado, bueno, ha robado seis años a Herubiel Ávila y después puso a Indalesio otros seis años, doce años, haga de cuenta a Jorge Romero Herrera en la delegación Benito Juárez, que lleva doce años robando. Entonces, es el cacique número uno y ahora pone a Taide, presidente del PAN, para seguir controlando la Ciudad de México en lo que corresponde a el Partido Acción Nacional. La Sheinbaum se está enfrentando, obviamente, con los del PRD. No, ya los del PRD, devastados, devastados. Pero aquí vienen todos los nombres de los del PRD y de veras, te inquieta y te angustia. ¿Cómo es posible que si tenían la Ciudad de México y esta era su plataforma para ir hacia la candidatura a la presidencia de la República, hayan perdido todo, hayan perdido todo, 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 todo. Y se encuentran en un momento grave y difícil. Y entonces, ahora, los traidores o los judas que están ahí con Mancera, pues están reventando a Mancera de que él es el culpable y de que si no hubiera sido por él, pero sí, se robaron lo que pudieron. Milwaukee 1, Dodger 0, tercera alta casa llena de los Dodgers con dos outs. Este Juan Rodríguez debería ser así el cronista, ¿no? Mini Mancera, Claudia Sheinbaum está con los narcos de Tepito, pues yo no sé con qué narcos esté, pero ahorita verlo del Estado de México, es posible que tengamos tantos narcos, la familia michoacana, los rojos, yo no sé de esto, ni le entiendo, los guerreros unidos y el cárter Jalisco Nueva Generación, y aquí está cómo se repartieron el Estado, ¿qué no se dará cuenta de esto? bueno, no del mazo, no creo que, del mazo de leer, pues hay vistas gringas, ¿no? ¿cómo sé? o el New York Times o de leer, porque aquí dice alrededor del mazo el gobernador del Estado de México que es un inepto, bueno, le han pegado a del mazo, no lo han bajado de inepto, de pelmazo y de que, bueno, pero no, a ver, ya lleva más de un año, entonces en un año tantos golpes como que te hacen despertar y es ni madre, yo soy el mejor y voy a demostrar que soy el mejor, pero este no demuestra que es el mejor porque no es el mejor, ¿pelmazo va a perder la fuerza? sí, la va a perder, ahora que llegue esta del pina lo va a reventar y lo va a reventar de una manera muy sencilla haciéndole la vida imposible porque el viejito este Alejandro Osuna no es el gobernador, es que eso es el problema, todo lo tienes que hablar, ah, porque me dice todavía una señorita y hablo a la Secretaría General de Gobierno para que le den toda esta información del agua, a ver si me entra y qué hago en la serie y hablo a la Secretaría de Información de Gobierno, ay no, no, entonces a la Secretaría de Gobierno que es la oficina del viejito este de Alejandro Osuna y me dice no, 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 aquí no tenemos nada que ver con el agua, aquí es para la Secretaría de Gobernación para que usted lo entienda y entonces me quedé espantado, Cuauhtémoc Blanco como gobernador ¿qué te parece? también todo es un cochinero, Diego de Luna está viendo el video, acá en Estados Unidos hay gente que se autonombra y se está preparando desde hace algunos años, bueno, pues aquí nunca se prepara para nada, aquí en el momento que les dan el premio salen como disparados a ver cuántos se roban, pero, ¿qué va a pasar ahora con todo esto? dice, impulsa AMLO, veto a las empresas que incrementen el costo de obras, pues qué bueno, y después viene otra que dice de 33 mil millones de pesos en 10 años el saqueo en el estado de Veracruz, o sea, 33 mil millones de pesos pero de presidentes municipales, ay, qué bueno que ahí no está Pidel Herrera, lo que se robó Pidel Herrera, ahí no está lo que se robó tampoco Javidú, Javier Duarte, mientales la madre a los del SAT para que te dejen de molestar, no hombre, ahorita me traen pero jodido, pero jodido, jodido, es que están encima de mí, así como para que, o le bajas wey, o le bajas, a ver, Osvaldo Santín, tu jefe Luis Videgaray perdió, ya, cálmate, ya, tú te vas a ir a la pregada, ya, eso es cosa de días, perdón, Milwaukee, uno, Dodger, cero, tercera baja, Juan Rodríguez, te quedaste, estás igual que Del Mazo, Del Mazo está amorcillado, eso es lo que dicen en los toros, cuando se queda el toro así, amorcillado, yo nunca he ido a una corrida de toros pero sí he escuchado lo de amorcillado, salúdame pinche nino, dice Pablo Alonso, hola Pablo, van a ganar los Dodgers, que ya se van a chiflarle, no, pues no sé, no sé, pero qué triste es vivir en el Estado de México, porque todavía cuando dices estoy viviendo en un pueblito alejado de la capital de la República y pues a lo mejor no hay las atenciones de otros lados, buenas noches, hijo Del Mazo, no, ni madre, Videgaray tiene la mano de chiquistracas por el miedo, no, está aterrorizado, pero mira, yo estoy de acuerdo que usted ha aterrorizado Peña porque no sabe, no sabe qué va a pasar, qué va a hacer, qué va a hacer López Obrador, ya vamos a decir que ya se puso de acuerdo, que sí, que no los va a tocar, que la impunidad, que la inmunidad, que todo lo que tú quieras, pero al segundo año dice, puta, pues yo no meto las manos, pero Santiago Nieto, que es el que está haciendo lo de lavado de dinero, pues ya metió a la cárcel a Emilio Gamboa, ¿por qué? Ah, es que es la venganza porque Emilio lo corrió, no, por ratero, a ver, si Emilio Gamboa en 41 años de trabajar en el gobierno dice que gracias a eso tiene sus ahorros para comprar las, para haberse comprado las plataformas de Pemex, de verdad nos ven la cara de estúpidos, porque tú tienes que demostrar el dinero que ganas si te compraste un coche, estos güeyes no tienen que demostrar absolutamente nada, se compran el coche y les vale madre demostrarlo, tu corbata está bien floreada, Juan Rodríguez eres el mejor, gracias, gracias por lo de las flores, pero bueno, ya estamos a punto de concluir, estamos a punto de terminar, creo que ya le platiqué todo lo que no encontré fue la revista, creo que la dejé por allá adentro, pero que se animó, pero este, esa revista tiene y está muy clara en cuanto a lo que, ah, mire, aquí tengo lo del PRD, la bancarrota, ¿por qué la bancarrota? Juan Cepeda dice, el conflicto es un clavo más en la tumba del PRD, Juan Cepeda, nos va a explotar en cualquier momento, Juan Cepeda, Jorge Gaviño, hay que hacer un llamado a la militancia para ayudar al partido, porque ya nos llevó el carajo, dándole recursos, a ver, pero ¿cómo le vas a dar recursos al partido? ¿y por qué Manuel Granados, Los Serna, Héctor Serrano y todo lo que se robaron? ¿Por qué que todo se va? Ay, pero esta es la miguela de Chucho Zambrano, el PRD ya cumplió, no, pues sí, el PRD sí cumplió, los que no cumplieron fueron los dos chuchos que se robaron todo, cumplió con un ciclo y a mediados del próximo año del 2019 vamos con otro partido, no más, otro partido, ya los chuchos que no tengan partidos, ¿no? El PRD en bancarrota económica y política enfrenta una crisis terrible, tiene personal que no saben qué hacer con él, el senador se pronuncia por una agresiva política de austeridad, Zambrano dice que el partido ya cumplió, no, 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 vienen puras barbaridades, que les faltan 35 millones de pesos, en otra nota decían que 45 millones de pesos que era lo que le habían pedido a Miguel Ángel Mancera, pues lo que se los pida a Damieva, es que es así como, están inutilizados allí, y lo del PAN, a ver, un grupo es de Calderón, porque Calderón dijo que Marco Cortés es un corrupto, ahora, Gómez Morín dijo que, pues él no va a decir que es un corrupto hasta después, ahorita no va a decir pero que es un corrupto Marco Cortés, entonces si es un corrupto Marco Cortés para que sea presidente del PAN, y la otra, Marco Cortés, ¿de quién es empleado? De Ricardo Anaya, entonces va a continuar Ricardo Anaya, entonces no va a regresar Calderón, no va a llegar nuevamente a la militancia, Margarita Zavala, es un desmadre del PAN, pero así, desastre, el PRD, descompuesto, yo creo que ya hasta huele a muerto, y el PRI, pues Claudia Ruiz Macías dice que ya nunca van a hacer más una hegemonía, no, es que perdieron todo, que van a hacer un control de daños, pero ¿cuál control de daños? Si los acabaron, ¿cuántos diputados hay? Creo que son 45, de 500, pues no llegan ni al 10%, ¿cuántos senadores hay? 14, de 128, no llegan al 10%, o sea, devastado el partido, devastado, pero ¿por qué Peña le dio en la madre a su partido? Estoy de acuerdo, le dio en la madre a México, no se percató de eso, pero a su partido, su partido lo puso ahí, Luis Videgaray, pues nunca fue un político, siempre fue un tecnócrata y acabó también con su partido, PRI, muérete, ni no nos chingamos al PRI y al PAN en su propio juego, no, pues sí, sí, acabados y concluidos y terminados, bueno, pues ya me voy, en verdad muchas gracias, me siento así como sacado de onda, me siento sacado de onda de ver que en lugar de que estén ahorita los PRIistas pues tratando de recomponerse, sigan en esa, son como plemáticos, se sienten como como hechos a mano, así, como figuras de porcelana hechas a mano, yo veo, yo veo, yo veo en el mazo y me da pena porque es así como mamón, siempre, pero ahora es más mamón, pero ahora perdiste, wey, Andrea Puente está viendo el video, saludos, máster, ya me voy, en verdad muchas, muchas gracias y bueno, pues el PRI, no sé, no sé quiénes vayan a ir a la cárcel, pero de que se las va a cobrar, se las va a cobrar, López Obrador, ya quedó muy claro, están en primer lugar Romero de Chárez, está en primer lugar Rosario Robles, está en primer lugar César Duarte que se encuentra en los Estados Unidos, está en primer, no, pues hay muchos en primer lugar, está en primer lugar, no, no, pues ¿cuántos? no, ya para qué, no voy a terminar, no aceptan que perdieron porque ya no existen, Peña, los Duarte lo acabaron, no, no, los Duarte no acabaron a Peña, Peña se equivocó porque Peña salió inepto, míralo ahora, no puede ni hablar, pero también hace seis años no podía ni hablar, pero ¿qué sucede con Luis Videgaray? Pues Luis Videgaray, pues sí, estamos con el presidente electo, estamos contentos, pues no que era un cochambroso, no que era un mugroso, y ahora, ay, no, estamos con él, y Alito Moreno, el gobernador de Campeche, no, yo también estoy con él, con el señor López Obrador, pero pues si era populista, no dijeron que era popular, dijeron que era populista, y lo reventaron porque era populista, y ahora el otro, pues ya tiene el chirreón por acá, ¿qué va a hacer? Él dice que está perdonando a todos, inclusive a los que le robaron la presidencia de la república, y ahí se está refiriendo obviamente a Calderón, a Calderón principalmente, pero, ¿los va a perdonar? ¿o les va a poner un marcaje personal? Es que mira, ahorita es el presidente electo, pero el presidente constitucional a partir del 1 de diciembre, quién sabe cómo se vaya a comportar, aquí caemos en la autocracia, él decide y determina cuál es el futuro de este país, cuál es el futuro, qué aeropuerto es el que vamos a tener, qué tipo de vida vamos a llevar, cuál va a ser nuestra relación con los Estados Unidos, cómo nos vamos a, bueno, cómo nos vamos a percatar de lo que está sucediendo si no hay contrapesos, no hay, dígame, cuál es el contrapeso, un PRI devastado con un peña que huele, pues ya a muerto, un Ricardo Araya que pues no sé a dónde se vaya a terminar yendo, y en el caso del PRD, el PRD, desafortunadamente, como dice José Peda, pues ya nos tocó, nos tocó y perdimos, y perdimos por los chuchos rateros, este, con el Cero, el Cero Gómez le iba al debate del aeropuerto, se les arruga el asterisco a los del PRI, sí, ya no grites, ya relájate, un bulto de cal para Peña, sí, sí, en verdad, Peña había dicho que se iba a ir a vivir a Sevilla, y después se percató de que en Sevilla era extranjero, mejor se va a quedar aquí escondido en el Estado de México, pero un año ¿dónde va a estar escondido? La familia de Peña, nada más sus hijos, que no han hecho nada, que no les han hecho nada, bueno, que no son culpables de nada, les van a gritar a donde vayan, entonces, va a ser terrible, no van a poder sacar coches, no van a poder sacar choferes, no van a poder, todo lo que se robaron lo van a tener que esconder y van a tener que vivir así como, pues no sé, como limosneros para que no les griten, rateros, entonces, todo el dinero robado lo vas a ver nada más ahí apilado en una bodega en tu casa, se esconderán en el rancho de Nino, 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 bye bye, Adriana, te mando muchas gracias, que se esconda Peña en Ecatepec, no, lo matan, lo matan, pinches ratas, de veras, no, no, ratas y más ratas, mira, todos los memes que hay hoy de Peña no se los acaban, es que es un presidente que ha sido detestable, de veras detestable, y todo lo que está cerca de él, pues ya nadie quiere estar cerca de él porque, pues la gente habla muy mal ya, de que están muy contaminados, todos los peristas, a todos los peristas, fíjate bien, dicen, ahí va a ser ratero, y no sabes ni quién es, bueno, ese es un ratero, ¿por qué? porque ese no tenía ni en qué cárcel, ah, lo de ahora, ¿no? lo de ahora, es que no tenía ni en qué cárcel muerto y mira ahora cómo vive, de todo lo que se robó, entonces, ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? yo creo que eso va a estar duro y difícil, adiós, abrazo fuerte, Martín Rodríguez en los Estados Unidos, besos, de pavor, sí, de pavor, la calaca viene por ese jaray, no, no, ojalá y no se muera, ojalá y no se muera, eres mi héroe, papá, aunque seas bien Putin, dice Diego, Peña existe, pero a veces se me olvida, no, pues ya se le olvido, después de Salinas, el siguiente, más odiado es Peña, no, yo creo que no, espérame, no, 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 Salinas era odiado, no, pero Peña quedó destrozado, es que quedó destrozado en todo, mató, hay más ejecuciones que con el propio Calderón, entonces, ¿para qué sirvió Peña, carajo? Destrozaron petróleos mexicanos, lo acabaron, acabaron con todo, metieron al SAT, el SAT va a ir por todos los PRIistas, porque ahora sí van a ir para que ustedes paguen sus impuestos, señores del PRI, de todo lo que se han robado, o de todo lo que tienen escondido, porque ahora sí, si te vas a comprar un coche, te van a decir, de tu sueldo, ¿cuánto ganas? Entonces, ganas 60 mil pesos mensuales, para ese coche, no jodas, oye, la casa que tienes, ¿cuánto cuesta tu casa? ¿con cuánto la compraste? ¿cuánto ganabas de sueldo? No, 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 gracias, despide usted, mi nombre es Nino Canón. PRIPANPRD, leyendas urbanas como la llorona y gritando, ¿y dónde está el dinero? Los HAC también pagarán impuestos, Banorte, Banorte se robó los gastos de, que son los seguros de gastos mayores, y Carlos Javier González no se le acaba, paguen sus impuestos, ratas, besos, Juan Rodríguez te queremos, Adriana Moreno te mando muchos besos, adiós, 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 ya se va Nino, dice Diego, abrazo campeón, dice Francisco Javier, la industria de bienes de raíz está bollante, en muchas ciudades de los Estados Unidos y Canadá, gracias a los mexicanos, ay, ya está vendiendo su departamento allá en Miami, no, no los vendan, nosotros éramos así como muy ricos en Miami, ahora ya no, ya vio que Alejandra Barrales dijo, no, yo voy a vender mejor mi departamento en Miami, porque si no, se van a ir encima de mí, todos pagarán impuestos, o están impuestos, este, tú también, Juan Rodríguez, y te tomas el agua, adiós, gracias. gracias. gracias, 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 gracias,